Lalalala La... 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 ...conotas cristalinas ¿Sabes cómo ha visto laura? Las aves van, con por el sol cantan, con por el suelo cantan, que lejos de sus cantos, con por el sol cantan, a la rabia, a la rabia, al nuevo día, al nuevo día empieza a despertar. Abre Jesús, orando, y elevando mucho el vuelo, ven, entra en el cielo, ofrece Jesús las lasas del Señor. Abre Jesús, orando, y elevando mucho el vuelo, ven, entra en el cielo, ofrece Jesús las lasas del Señor. Como a despensa que no hay, de la rabia, de la rabia, de la rabia. Orando a toda una nación, orando a nuestro niño, orando a nuestro niño, a la abierta, de la abierta, de la abierta. Son melodías que ha morado Se ve la idea fumada Que cantaba desde el amor Gracias